¡Viva! ¡Cuidado, Kri-Ming! ¿Qué pasa contigo? No te muevas. ¿No ves que me voy a amar? ¡Kri-Ming, no! ¡No, Kri-Ming! ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya! ¡Loco! ¡In a suerte! ¡Mi espíritu, ¡Sleeping' ¡Somewhere cold! ¡Until you find me there! ¡I need it! ¡In bed! Wake me up! Wake me up inside Wake me up inside Call my name and Save me from the dust I can't wake up Before I come undone Saving from the nothing I've become Now that I know what I'm without You can't just leave me Breathe into me Make me real Breathe into me Wake me up Wake me up inside Wake me up inside Save me Call my name and save me from the dark Wake me up I can't wake up Before I come undone Save me Save me from the nothing I've become Breathe into me I can't wake up I can't wake up I can't wake up Breathe into me Breathe into me Breathe into me Hide Escuchame con atención, quiero que te lleves a ti ¡Suscríbete al canal!